Año tras año damos aquí en BizFest un premio a una persona que definitivamente inspira a Colombia. Por eso ese premio se llama Inspira Colombia. El año pasado se lo ganó Maluma, el año anterior se lo ganó Vele y este año se lo gana una persona absolutamente especial, no solamente para quienes estamos aquí presentes. Es de las pocas personas que de verdad yo digo, uno se siente orgulloso de ser colombiano. Una trayectoria con más de ocho Grammys, ¿tú sabías eso? Más de ocho Grammys y de verdad que esta persona es muy especial para todos nosotros. ¡Recibamos con un fuerte, 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 fuerte aplauso a Fonseca! Sé que a ti te faltan desayunos en la cama, quiero bailar contigo hasta que te enamores, nunca sentemos nuestros sueños... ¡Bienvenido, bienvenido, un aplauso como se lo merece, por favor! Bueno, ¿quién me dice cómo se llama Fonseca? No se llama Fonseca, oiga, no se llama... Yo escuché el nombre, lo escuché. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Juan Fernando, por si no saben, Fonseca. Allá se están privando a alguien, oiga, ¿todo bien? Bueno, quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Fonseca, ¿cómo te sientes de estar aquí hoy? Pues primero, buenos días a todos, gracias por este recibimiento tan bonito, gracias por invitarme. Muchas gracias, muchas gracias por tanto, cariño. Quiero decirles que es muy conmovedor y muy bonito estar en este escenario, ver lo que pasa en este Beast Fest. Las felicito por esa labor, por ese trabajo que llevan, por ese mensaje, porque en un país como Colombia todos tenemos que movernos por ese corazón y por esa pasión que tenemos y lo que ustedes han construido es increíble. Así que qué lindo estar aquí hoy. ¡Uh! ¡Me encanta! Bueno, voy con una primera pregunta. ¿Cuántos años de carrera artística lleva usted? Llevo 24 años de carrera artística. Dios mío. ¿Ha sido fácil? No, claro que no. He tenido que trabajar, he tenido que construir el camino, pero sobre todo creer en los sueños, pero entender que los sueños no se construyen solos y no llegan de algún lado, sino que hay que tener disciplina, perseverancia y pasión por lo que uno hace para que realmente eso se haga realidad. Cuando se pone dura la cosa, imposible, porque muchas veces uno quiere tirar la toalla, ¿qué piensas? Ahí es cuando uno tiene que recurrir a esa pasión que lleva por dentro. Por eso mi consejo siempre es, busquen eso que les mueva realmente el piso, eso que realmente los haga vibrar, porque en los momentos cuando las cosas se ponen duras, es cuando uno recurre a eso y dice, bueno, ¿por qué estoy yo haciendo lo que hago? Yo, por ejemplo, siempre recurro a ese sentimiento de cuando escribí por primera vez una canción. Ay, ¿cuál fue la primera, por favor? No, fue una canción, imagínate, en el colegio, casi que no me acuerdo bien. Pero hubo una que escribiste cuando tu novia estaba en España, que es tu actual esposa. Ah, bueno, eso se llama Te mando flores. Te mando flores. Perdón, nos emocionamos. Bueno, me voy con esta pregunta. Tienes una fundación. Sí. Y eso es parte por lo cual hoy estamos haciendo este homenaje que se llama Inspira Colombia. ¿Cuál es tu legado que quieres dejar con tu fundación Gratitud a todos los niños, las niñas y los jóvenes como estos que nos ven el día de hoy? Pues primero es decirles que yo creo que en un país como Colombia todos tenemos una gran responsabilidad de ser agentes de cambio, de generar bienestar de la manera que lo podamos hacer, bien sea dentro de nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestra comunidad, pero creo que todos tenemos esa responsabilidad en Colombia de ser agentes de cambio y desde la Fundación Gratitud lo hemos hecho a través del arte y la cultura y obviamente de la música y para nosotros es eso, llevar esa cultura que debe ser para todos y la música a muchos lugares de Colombia y que por medio de nuestra música pues sanemos las heridas en donde ese tiempo que a veces está libre pues lo dediquemos a cosas que realmente nos llenen el corazón y ese es el legado que yo quiero dejar, que siempre tengamos en la mente esa mentalidad de ser agentes de cambio y de llevar bienestar a donde estemos. Me voy con la última pregunta porque es conmovedora y quiero un aplauso para él por favor porque no solo es un artista, un cantante, un indéprete, sino también una persona que se preocupa por el bienestar de nuestra Colombia. Hoy, con 24 años de carrera artística, sabiendo lo que sabes, habiendo hecho todo lo que has hecho, yo quiero que prendan las luces porque yo quiero que tú veas, Juan Fernando, aquí hay 14 mil niños, niñas, jóvenes, prendan algo porque necesito que vea la cantidad de gente que hay aquí y necesito que me digas cuál es el legado, cuál es el consejo que le das a nuestros jóvenes colombianos. Primero quiero decirles que la vista que se ve desde acá es increíble, así que un aplauso grande para ustedes por esta linda energía que hay acá esta tarde, esta mañana. Yo quiero que ojalá se vayan con este mensaje en la cabeza. No se dejen confundir por la inmediatez, por la inmediatez que estamos viviendo hoy en día. La gente cree que los sueños se construyen de un día para otro por las redes sociales o por... No, la vida hay que construirla paso a paso, con disciplina, con perseverancia. Piensen en un juego a larga duración y siempre persigan sus sueños porque se vuelven realidad, pero no se dejen confundir por la inmediatez. Adelante con mucho trabajo. ¡Eso! Moris, llegó entonces este año de verdad que hicimos muy especialmente realizar este homenaje a Juan Fernando Fonseca por lo que representa para Colombia, porque nos inspira, porque es una inspiración para los jóvenes que estamos aquí, soñamos cosas grandes para nuestro país. Yo quisiera que recibas de parte de BizFest, de parte de BizNation y de parte de esta juventud colombiana. ¡Foto, foto! ¡Foto! 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 Por este reconocimiento me lo llevo grabado en el corazón. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí hay una solicitud, Fonseca, mira esto que... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que no los oigo. ¡Foto! 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 Voy a quererte amor toda la vida, si tú me abrazas todo lo malo se me olvida, voy a quererte amor todos los días, tú me salvaste yo sin ti no sé qué haría, puedes contar con que yo a ti te voy a amar por toda la vida. Un beso, un abrazo grande para todos, gracias. Te respiro, aunque no es mi voluntad, te respiro. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Y aquí seguiremos honrando a Juan Fernando Ponseca como un embajador. Ponme la alta, Fabi, que se escuche, que se suene. ¿Y qué hago? Te respiro. Te respiro. Aunque no es mi voluntad, aún te respiro. Ponme simples corazones. Nunca triunfaré si tú no estás fácil.